¡Gol! ¡Qué efecto más raro! ¡Qué efecto más raro dio la pelota! Que se acabó colando en la portería de Diego Mariño. Vemos el centro de Messi. Y esto es lo que hace el amigo Neymar. Sí, bueno, Messi la verdad es que mete un balón impresionante. Se queda enganchado Ramis, que creo que es el que habilita a Neymar. Pienso que quiere rematar. Yo creo que quiere rematar, pero de otro modo. Obviamente no quiere hacer esto. Pero le sale bien y Pedro no la toca. Está listo Pedro, porque igual podría estar... Bueno, yo creo que él estaba por detrás del balón. O sea, que habría estado habilitado, ¿no? Pero bueno, espera. Y dice, bueno, si entra, no se lo quito el gol a Neymar. Pero Messi, de nuevo.